esta es la capital de Serete no, más bien sería Serete es el municipio de Córdoba no, Serete, municipio de Córdoba, Montería es la capital de Córdoba, departamento de Colombia así le debería traducirlo y ese sería el centro por donde se cruza la bandera colombiana, ese es el Serete y ese es el Córdoba, Serete de Córdoba centro Lorica Coveñas, de las direcciones hacia donde dirigen y ahora vamos para Montería